Voy a enseñarles a hacer, ustedes han visto esos abaniquitos que uno coloca en las fiestas, son súper fáciles pero hay personas que no lo saben hacer, mientras me traen los otros cuadernos que voy a marcar para seguir marcando. Voy a tomar una cartulina y dependiendo del tamaño que vayamos a hacer los abaniquitos, lo vamos a cortar. Yo en este caso he utilizado la cartulina y la voy a hacer de 15 centímetros. Entonces voy a cortarlo. Y esto lo voy a empezar a hacer así como un abaniquito. Voy a empezar a tomar. Y listo. Nos queda esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar por la mitad hacia este lado. ¿Ya ven? Nos queda así. Aquí en esta parte de la mitad le vamos a colocar silicona para que pegue, ¿no? Y lo vamos a pegar. Y nos queda así. Y en esta parte de acá vamos a volverlo a colocarle. Y le vamos a colocar silicona también. Así. Y ahora lo vamos a pegar. Y va a quedar algo como este. Entonces, vamos a poner un poquito de silicona en la mitad para que no se nos separen. Y esto va a quedarnos así. Ahora yo que voy a hacer, como tengo otro que previamente he hecho de otro color, lo voy a colocar arriba. Así. Voy a colocar silicona. Y lo voy a pegar. Y ahora le voy a tomar un pedacito de otro color. Y le voy a hacer un círculo. Y le voy a hacer un pedazo. Por la mitad toda completa, lo cortamos. Para que no nos quede ningún sobrante. Aquí está nuestro trabajador. Va a ser un feliz día.